Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno amigos, este día vamos a presenciar el desfile de las carrozas, de las fiestas patronales, acá en Sonsonate, ya hoy es su último día, así que por acá les vamos a mostrar un poco de lo que se... bueno, del desfile, ¿verdad? Espero que les guste, así que acompáñenos. Bueno amigos, y por ahí están anunciando que después del desfile de las carrozas va a haber la quema de pólvora, como siempre lo han hecho, y el show de drones. Así que vamos a ver si más adelante vamos a poder presenciar lo que es la quema de pólvora y el show de drones, porque esto empieza ya... bueno, ya van llegando a lo que es el parque, ya bien tarde, ya como a las 10 o 11 de la noche, porque ahorita son las 8 de la noche, dijeron que iban a empezar a las 7, pero todavía... bueno, ahorita ya son las 8, dijeron que iban a empezar a las 7 y ya es noche. Bueno amigos, así como pueden observar, pues ahí vienen ya las reinas, ahí vienen ya las reinas, esa sería la reina de la colonia Sonsonate, no, esa sería la reina de las fiestas patronales. Por ahí vienen ya las reinas. Por ahí vienen, miren. Muy bonita, sus vestidos muy bonitos también. Así como pueden ver, la reina de las fiestas patronales. Hola. Está saludando y miren qué bonito su vestido. y ya no sé miren qué bien bonito llevan arreglados y ya está bien es la reina de las cabalgatas voy a preparar si están tirando dulces así que hay pendiente ángel ahí viene la reina de las cabalgatas viene la reina del turismo y también viene tirando dulces y viene acompañada de dos niñas está saludando miren qué bonita ahí viene la reina de las fiestas ganaderas viene la reina ella es la reina de las fiestas ganaderas ahí está la reina de la feria ganadera y aquí viene bueno eso no trae rótulo no le sabría decir de que es la reina ella no sabe que es la reina ahí va miren ahí lleva sus acompañantes y ahí viene la reina de las fiestas patronales y ahí viene también con sus acompañantes que vienen tirando dulces ¡Viva, miren! Regaló un dulcito Y esta es la reina De las De la colonia Buenos Aires Miren la reina de la colonia Buenos Aires Miren qué bonito Su vestido, su corona Muy bonito todo Gracias Y ahí viene la reina del Barrio El Pilar Reina del Barrio El Pilar Ahí viene con sus acompañantes también Aquí está Andope Aquí hay un montón Aquí hay un montón Ahí va la reina Aquí hay un montón, Ángel Vaya, la reina no me fije por estar recogiendo los dulces Pero le vamos a dejar a Ángel que los recoja a él Porque si no, no los puedo estar grabando Porque si no, no los puedo estar grabando ¿Qué era? Aquí hay un montón Va que sí Reina de dónde es esta Más dulce, ve Con cuidado La reina de la colonia San Antonio Donde nosotros vivimos Miren Ahí va la reina La colonia San Antonio La colonia San Antonio Pero no nos vio Va viendo para allá A ver quién va allá Y es la reina de la colonia 14 de diciembre Donde yo nací Ajá Ahí viene la reina De la colonia 14 de diciembre Ahí viene con sus caballitos Miren qué bonito, bien decorado Adiós Adiós Ahí va Miren qué bonito es su vestido Como Barbie le están saludando Ese es como un carruaje Mirá qué bonito Van dando vueltas Las ruedas Es cenicienta, cenicienta Como el carruaje de cenicienta Te parece Sí Bonito porque van girando las ruedas No sé como que si en verdad fuera caminando Mirá ahí hay otro dulce, ve Cuidado Esta no trae de dónde es Ah sí, allá sabe No miraba Dice que es reina de las fiestas patronales 2024 No se sabe exactamente, miren Pero ahí viene Muy bonita Las niñas que van ahí acompañándola también Y esta reina de dónde Esta es muy bonita Los cisnes Reina de la lotificación San Antonio creo yo Sí, reina de la lotificación San Antonio Así que por ahí vienen, por ahí viene la reina Ángel está contento porque le han dado mucho dulce Ángel, ¿cuántos dulces tenés? Un robotón Miren todos los dulces que ha recogido Ángel aquí en Mapes Él está contento porque le han dado mucho dulce pero al final ni se los come Va, ahí viene la reina de la lotificación San Antonio Miren que bonita con sus cisnes Sale como que ya viene en la flor Y la reina del barrio mexicano Miren que viene corriendo lo que es las letras, casi no se logra ver Ahí como pueden ver La reina del barrio mexicano No sé si vienen dos o una No, quizás solo es una Sí, solo es una Solo una trae los de su corona Miren que bien bonito decoran todo lo que son las carrozas Y las están decorando desde temprano Por ahí está la reina y nos está dando un saludo Miren que bonita Vaya, hoy viene otra que sería la reina Dice siempre las reinas patronales de Sonzonate Pero exactamente no sé de dónde De qué colonia No dicen Así que ahí viene Muy bonita Está saludando Está saludando Y trae a sus niñas Y trae a sus niñas Yo no lo quiero Nadie quiere ver el espejo 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 Vaya, ahí viene la reina de la colonia es su reina. No nos vio. Y la reina de la colonia. No sé, no alcancé a ver. No alcanzamos a ver. Miren, allá está. No sé dónde es, pero es conocida ella. Ella vivía en la 14, pero sinceramente no sé de dónde era. Aquí viene otra reina. Dice que reina de las fiestas patronales del 2024, pero tampoco dice de qué color. Miren qué bonito. Ahí está saludando. Yo creo que esas ya son las últimas porque ya se escuchan las sirenas. Viene la reina de sonfondate. Siempre dice lo mismo, pero no se sabe de dónde es la reina. Ahí está saludando. Miren. Muy bonita. Viene la reina. No sé de dónde también, ¿por qué no dice? Miren qué bonito con los pavos reales. Viene la reina de los bomberos, creo yo, porque traen mucha bulla. Uy, a esa señora enfocamos. Venga, vamos a ver. Ah, esa sería reina de la cruz roja. No es de los bomberos. De la cruz roja. Ese es reina de la cruz roja. Y aquí sí traen una azuranca rosa. Y esa sería ya la última. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Muy bonita. Ahí está Angie, emocionada, esperando a los dulces. Viene la reina. Ahí está de los bomberos. Muy bonita. Quiero poner un monte. hay que encender el flash porque no se ve no te vieron no te tiraron dulce ahí vienen otras reinas estas son las últimas reinas del desfile vaya esto ha sido todo el desfile ya no viene nadie más bueno amigos y así es como finalizó lo que es el desfile de las carrozas y también acá termina lo que es las fiestas patronales espero que te haya gustado el video y si te gustó déjame saber en los comentarios regálame un like no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!